Alan Sargent nació en Inglaterra. Alan luchó en las décadas de los años 1960 y 70. Tendría como nombre de luchador Alan Sargent. Luchó en muchas partes de Inglaterra y en empresas como en DMP. Se enfrentó a abonentes como a Lenny Hurst, John Nylor, Dick Conlon, Al Nicole, entre muchos más. Alan fue dos veces British Welterweight Champion. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.